hola qué tal familia este es edgardo moreno y me encuentro en uno de los lugares más bellos del estado de california que es el lago de big bear como pueden ver allá al final al fondo se ve un poco las montañas con nieve aún no ha comenzado la temporada de de nieve pero ya tenemos algunas pistas de nieve en esta zona bueno con este vídeo quiero dar inicio a una serie de vídeos que voy a estar haciendo todos los días para estar compartiendo contigo contenido de valor de inspiración pero el día de hoy quiero dedicar este vídeo quiero dedicar este vídeo especialmente a mis mentores y déjame decirte cuál es la importancia de reconocer mentores en nuestras vidas la primera persona de la que te voy a hablar es del señor brendon burkard brendon burkard es un joven que estuvo viviendo acá en el sur de california también cerca de hollywood que pasó un momento muy difícil en su vida pero que después de estar viviendo en su automóvil por muchos meses logró recapacitar que era lo más poderoso que él tenía sus conocimientos y el testimonio de sobrevivencia de su vida y él descubrió que el punto fundamental y de partida para cualquier persona que quiera hacer negocios en internet es uno la marca personal y él lo lleva a otro nivel y él dice las personas están acostumbradas y quieren hacer negocios con expertos de tal manera que si tú quieres tener éxito en cualquier área de tu vida tienes que convertirte y tienes que presentarte y tienes que proyectarte como un experto de ahí que cuando tomamos el curso de expert academy o la academia de expertos de la cual dio nacimiento la academia expertos que este servidor lanzó hace siete años básicamente lo que le enseñamos era la persona como posicionarse en su nicho de mercado en su industria en su empresa como un experto y a partir de ahí atraer el éxito nunca se me va a olvidar que él dijo lo primero que tienes que hacer es publicar un libro y recuerdo haber publicado mi primer libro fue toda una experiencia en una semana 30 páginas lo mandamos a una editorial de inglaterra y lo hemos publicado y lo hemos hecho público pero eso más que a servir como un libro que se vendiera mucho fue realmente el punto de partida de sentir confianza de sentirte que realmente lo que tú tienes le sirve a las demás personas así que con el señor burka estoy extremadamente agradecido y de ahí surgió el tema de la marca personal o del branding personal después de eso conocí y seguí muy de cerca y me capacité con el señor frank kern que fue la primera persona en los negocios en internet en romper un récord 80 días consecutivos vender más de un millón de dólares diarios todos los días por 80 días más de un millón de dólares cuáles fueron los secretos que frank kern nos enseñó acción imperfecta masiva otra persona a la que tengo que reconocer el señor sebastián saldarriaga a través de su proyecto avanza o abunsa como se le conoció nos dio acceso al conocimiento y a la experiencia de otras personas aprendimos que nosotros podíamos llevar adelante un proyecto de dos maneras pasando por el proceso solos y pagando el precio o tomando prestadas las experiencias de otras personas eso fue lo que hicimos en ese caso a estos tres los quiero reconocer porque realmente han hecho una gran diferencia en los últimos años michelle pescosolido ha sido una de mis instructoras en el tema de facebook marketing impresionante nicolas kuzmich ha llegado a poner como la cereza en el pastel también con el tema de manejar lo que es el facebook marketing o facebook ads es impresionante entonces tú vas a reconocer que tus resultados al final del día tus resultados van a ser el fruto de tus mentores del tamaño que son tus mentores y de los resultados que han tenido tus mentores proporcionalmente te va a tocar una parte de todo ello siempre me han dicho esto visualiza a una persona que tiene éxito que tiene lo que tú quieres repite el proceso y eventualmente las cosas van a empezar a suceder contigo siempre y cuando tú pongas en práctica lo que ellos te están enseñando gracias a todos mis mentores si tú eres un mentor de una o de muchas personas te felicito porque estás impulsando la transformación en la vida de muchas personas si tú necesitas ayuda para entrar en este proceso y especialmente si estás en la industria de red de mercadeo multinivel te invito a que me permitas por 11 semanas a ser tu mentor a través del diplomado en multinivel 2.0 estamos a punto de comenzar en la descripción de este vídeo he dejado el enlace para que puedas ver más información de entrada te regalo lo que es el manual aunque tomes o no tomes el diplomado vas a poder bajar e imprimir el manual para que puedas saber cuál es el mapa que hemos organizado para tener éxito en las redes sociales y promover tu negocio y multiplicarlo por 2, por 5, por 10 durante el año 2018 muchas gracias por tu atención que dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo blog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!